Productos gratis en la farmacia de Walgreens. Vamos a utilizar nada más cupones digitales. Estos delineadores en la tienda están a $6.49, pero pregunten al cajero o a la cajera porque los precios en línea están más baratos por $4.49 y pueden recibir igualar el precio de línea con los productos de la tienda. Y esta compra se las compartía el día domingo en mi Instagram. Llevaríamos los dos, utilizamos cupón de $5 pagando $3.98 más la aplicación de Aipora, tiene reembolso. Con los productos de la marca Olay, estas cremas están a $6.49, cupón de $5 en la compra de $3. Siempre trato de mostrarles ofertas que utilicen cupones digitales, como les comentaba también que hemos agregado las super ofertas en esta farmacia. Los desodorantes los encontramos a 2x12 y tenemos cupón también de $5 de descuento en la compra de 3 cupones digitales que encuentran en su cuenta. Esta farmacia siempre nos regala los productos, ya sea pastas o cepillos de dientes, porque siempre recibimos dinero por la compra. Llevamos dos pastas de la marca Colgate a $3.99 cada una. Por las $2.7.98 utilizamos el cupón de 4, cupón digital, 4 en la compra de 2, pagando la cantidad de $3.98 y la tienda regresa $4 en dinero de tienda. Esta oferta dice que califican varios productos, por ejemplo los Olay, también los 3M, los productos de la marca Oral-B Crest, las pastas de la marca Crest las encontramos por $3 y también los cepillos de la marca Oral-B. Si llevamos los 3 productos con total de 9, la tienda nos regresa $5 en un Register Reward y tenemos cupones digitales, el de 2 para las pastas y el cupón de $3 en la compra de 2, que lo podemos utilizar para los cepillos de dientes. Tenemos un total de $5 en cupones digitales. Si ustedes quieren realizar, por ejemplo, esta compra, llevaríamos los productos de la marca Oral-B. Recuerden $3 cada uno por los cepillos y la pasta nos da un total de $9. Por los productos de la marca Colgate, las dos pastas de dientes, nuestro total es de $7.98. Más los delineadores con un total de $25.96 antes de cupones. Utilizamos el cupón de $5 para los cosméticos, cupón de $2 para la pasta, el cupón de $3 para los cepillos de dientes y el último cupón de $4 para las pastas de la marca Colgate. Con un total de $14 en cupones, pagaríamos la cantidad de $11.96. Recibimos un total de $9 en dinero de tienda y vamos a recibir también un reembolso de la aplicación de Ivora, $6 en reembolso. Quedando esta compra completamente gratis más una ganancia. Revisando nuestra cuenta, si ustedes tienen gastos $20, recibe $5 en su cuenta. $5 lógicamente en dinero de tienda van a recibir, aparte de los $9, esos $5 adicional más los reembolsos o el reembolso de la aplicación de Ivora. Quedando esta compra completamente gratis más una ganancia de $8.04. Si ustedes van a utilizar gastos $20, recibe $5. Lo recomendable es que paguen con efectivo o tarjeta. Si ustedes quieren realizar otra transacción, dejar estos productos de la marca Colgate. Pueden agregar los de la marca 3M, por ejemplo, están a $2 por $10. Compras tres productos seleccionados y recibes los $5 en dinero de la tienda. Esta compra es la misma con los productos de la marca Oral-B y los productos de la marca Crest. En esta pequeña transacción llevarían los dos productos de la marca 3M, ya sea shampoo o acondicionador, a $2 por $10. Agregamos también un cepillo de dientes que esté por $3 porque la oferta dice llevas tres productos y recibes $5 en dinero de tienda. Con los 3M y el cepillo de dientes, mi total es de $13 antes de cupones. Los cupones a utilizar el de $4 en dos. Siempre asegúrense que esos cupones estén en su cuenta. Y el otro cupón que utilizaríamos es el de $2 para los cepillos de dientes. Con un total de $6 en cupones digitales. Después de utilizar los $6 nuestro total a pagar es de $7 más taxes que estaríamos pagando por esta compra. Recibimos $5 porque llevamos tres como nos indica la oferta de esta semana y los cupones digitales los van a encontrar en su cuenta. Solamente pueden utilizarlos una sola vez. Si ustedes no quieren llevar por ejemplo el cepillo de dientes, los cepillos de dientes, les iba a decir el cepillo de dientes, pueden agregar la pasta, quitar el cepillo y llevar la pasta. De igual forma tenemos cupón digital de $2 para la pasta quedando la compra también al mismo precio. Pero es decisión de ustedes si ustedes quieren llevar el cepillo o quieren llevar la pasta de la marca Crest. Y estas pastas son las de 3.5 onzas o las que encuentran a $3. Siempre escaneen también el producto para asegurarse que el cupón se está aplicando o se refleja en nuestra aplicación. Si quieren utilizar en esta compra el booster, compras $20, recibes $5 en dinero de tienda. Por ejemplo, pueden agregar los 3M, el cepillo de dientes de la marca Oral-B y los delineadores. Con un total antes de cupones de $21.98. Cumplimos con lo que dice llevas $20, recibes $5 antes de cupones. Después de cupones pagaríamos la cantidad. Bueno, vamos a utilizar el cupón de 2 para el cepillo de dientes. Los cupones digitales nada más se aplican una sola vez. Así que pueden escoger qué oferta quieren llevar. El de $5 para los cosméticos y el último de $4 para los 3M. Con un total de $11 en cupones pagando la cantidad de $10.98 más taxes. Pagamos $10 con $98 más taxes. En este caso, mis taxes es de $1.65. Pero estamos recibiendo un total de $10. $5 por llevar los productos seleccionados y los otros $5 por gastar $20. Más los reembolsos de Aibora, $6 en reembolso quedando esta compra gratis y una ganancia de $5.02. Pueden realizar esta compra en línea y recoger en tienda si ustedes lo desean. Encuentran otros productos a buen precio en esta farmacia como por ejemplo los detergentes como les comentaba el día viernes en las super ofertas de la semana. Así que revisar ese video por si ustedes quieren aprovechar otros productos que nos quedan a buen precio en esta farmacia. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Muchísimas, muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.